Yo nací en tierra dominicana Tierra bendecida por Dios Gracias Dios por haber permitido que nací en una tierra bendecida Gracias Señor por haber bendecido esta tierra tan buena, que bella, que chula, tan bonita Gracias Jesús por los cielos y las playas que adoran a mi tierra Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Yo nací en tierra dominicana, tierra bendecida por Dios Y te doy gracias Dios por haber permitido que nací en una tierra tan bonita Gracias Señor por haber bendecido esta tierra tan buena, que bella, que chula, tan bonita Gracias Jesús por los cielos y las playas que adoran a mi tierra Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Yo nací en tierra dominicana, es que yo nací en tierra dominicana Que rico yo, ¿no? Que aquí sale, es que yo nací en tierra, es que yo nací en tierra Purísimo Yo, yo, tú sabes El que no brinca no tiene gozón El que no brinca no tiene gozón Corre Corre ¡Avanza! Ay, qué linda es mi tierra Mi tierra dominicana Tierra bendecida por Dios Mi tierra dominicana Mi gente humilde, alegre y bella Mi tierra dominicana Por eso Dios se prospera Mi tierra dominicana Te doy gracias papá Dios, que nací en esta tierra, tierra propiedad del rey, ay querida es mi tierra Yo nací en esta tierra dominicana, yo nací en esta tierra dominicana De revés, aquí es que frente a la motor, y aquí es que me muestro, que es domicina Purísimo, esto es sabrosura, y rica de sonar Sube la bandera, a ver, riquísimo, cristomicina En República Dominicana lo tenemos todo